Hola, hola Bueno, tenemos por aquí nueva tiendita Ha salido esto Eh... La skin de oro Dos mil pavitos Por lo que estoy viendo tiene distintos estilos A ver No cambia nada Donde esta el cambio Que estafa, no? Yo lo veo igual, pero bueno Eh... También tenemos la mochila Que esta guapa Pero yo no veo ni un cambio La verdad También, bueno viene con la skin Luego también tenemos el ala delta Draco corazado se llama Supuestamente tiene dos estilos Pero yo lo veo igual A ver Ah no, si uno más oscuro que todo 1500 pavos Y también tenemos los desafíos Que están por aquí A ver Donde esta A ver, donde esta Desafíos Nada Esta es la tienda Y ya estaría Utilizar codito Solo esto Y ya estaría Y ya estaría Gracias.